Se viene el partido, la jornada 5 de la Liga Vancomer MX entre el Cruz Azul y el equipo de León, los panzas verdes que vienen al Estadio Azteca que tiene el pasto bien vergueado, gracias a que cambiaron el pinche pasto por un pasto híbrido que se supone iba a estar bien vergas, pero el pinche tico que lo cambió, lo cambió 3 días antes de que iniciara la pinche liga y bablió pa' pura verga el pasto Sí, hoy aquí en el FIFA se ve mejor, en el FIFA no está tan vergueado como en la vida real pero vamos a ver qué tal el partido de hoy, la simulación de la jornada 5 el equipo Chemo que viene de sublíder, así es, empató allá en Tijuana, estuvo cerca de perder su invicto pero al final pudieron empatar con un gol del Jerry Flores, un cabezazo magnífico, se salva pero eso sí perdieron a Pablito Aguilar por una expulsión ahí vemos la alineación del Cruz Azul que va a Flores Lipshnowski, Domínguez, Aldrete, Marcone, Méndez, Hernández, Rafa Baca, Ángel Mena y Cauterucho al frente vamos a ver el equipo de León ahora, que tiene un cuadro bastante matracón un equipo bastante chafaldrán al de León, pues pa' Messi, pa' Messi yo no sé igual los refuerzos acá no aparecen en el FIFA 18, vamos a ver, por lo menos Cota ha sido ahí vemos la alineación del equipo leonense, vemos que es un 4-4-1-1, un media punta el Chapito Montes junto a Bocelli, los dos jugadores más peligrosos que tienen también está Darío Burbano y vemos a Rodolfo Cota, portero proveniente de Chivas de las Chivas Rayadas del Guadalajara que vienen valiendo verga en esta temporada así es, qué bueno por ellos que no hay descenso porque si no ya se estuvieron metiendo en pedos de descenso a pesar de que descenderían para la próxima temporada pero sí, ya se están metiendo en pedos mejor que empiecen a mejorar los resultados o van a valer verga vamos a ver qué va a arrancar esto aquí en el Estadio Azteca que no lo llena el pinche América, pero el Cruz Azul sí sí, me sorprende que el América no llene su estadio la verdad es que los resultados del América han sido buenos pero la afición del DF Azul Crema, la verdad es que es una afición pedorra viene Marcone, Marcone toca para Cauterucho Cauterucho con Luis Montes, la tiene Moreno pero muy bien la barrida del jugador del Cruz Azul, ya la tiene Rafa Baca el contención Marcone, otra vez con Baca, llora, Cautegol Cautegol que no anotaba una mierda en los torneos pasados vamos a ver si en este empieza a anotar más viene Elisa Hernández, gran refuerzo uh, parece penal, el árbitro dijo que no hay nada a ver, parecía que había un empujón ahí, medio, medio fuertezón pero el árbitro dijo, no, no hay nada viene, qué gran barrida de Marcone, impresionante el jugador argentino, odio des, no, no sé si es argentino, uruguayo vale, padre, pero es un gran jugador vamos a ver que viene el chapito Montes mete cabezazo para Cornejo número 23, la tiene Darío Burbano Burbano, en medio de todos toca para Mauro Boseli gran jugador, goleador de León pero muy bien Arias Hernández que ya robó ese balón ya la tiene otra vez el Jerry, la tiene Méndez el Jerry Flores, el Jerry con Marcone Marcone que mete grandes pases toca para Cauteruccio Cauteruccio intentaba tocar para Méndez pero muy bien la defensa del equipo leonense la tiene Darío Burbano Burbano toca para Rodríguez Rodríguez en el medio campo se apoya con Navarro el número 5 ahora con el número 7 Darío Burbano la tiene el chapito Montes chapito con Darío que dejó pasar ese balón hasta ahora el Cruz Azul y el León no se han hecho absolutamente nada de daño lo único que están dañando es la pinche cancha jodida de la Azteca que está valiendo verga gracias a lo que ya les comenté ya podemos ver el desgaste si ahí se ve ya que está desgastándose la pinche cancha está bien vergueada a ver si no termina por vean la portería de Corona se ven las pisadas y eso que no ha habido tanto circulación del balón por esa zona y ya se ve lo madreado que está el estadio por estas mamadas de cambiar el pasto a menos de una semana de inicio del partido viene Jerry Flores y mete un balonazo que va directo a las manos de Rodolfo Cota portero de las Chivas bueno no era de las Chivas estaba prestado pero al final terminó en el equipo leonense viene Méndez Méndez el español intenta tocar para Rafa Gaca pero bien Mosquera la tiene chapito Montes toca con Rodríguez Rodríguez que ve el movimiento su compañero le dice mejor paso para atrás la tiene el chapito ahora sí con Moreno Moreno que es un negrote la toca Adrián Aldrete Aldrete ya perdió el balón el equipo Chemo la tiene Cornejo Cornejo toca para Darío Burbano Darío Burbano que va a ser el pinche negrito toca para Cornejo Cornejo en medio campo ahora el equipo azul y el equipo verde no se ha hecho absolutamente nada de daño pero cuidado que viene Burbano pero muy bien muy bien la defensa del Cruz Azul alcanzaron a quitarle el balón cuando ya se estaba perfilando el jugador de León para meter un pase preciso o quizás tirar pero muy bien que viene Cauterucho ya la perdió Cauterucho le rebotó el balón y viene el chapito Montes chapito y Bocelli los dos jugadores más peligrosos del equipo leonense me parece pero vamos a ver que viene Navarro mete centro peligroso para Darío muy bien la defensa viene Cornejo le puede pegar mejor tocó para Moreno Moreno muy bien Rafa Baca el número 22 del azul el contención mexicano de gran calidad viene Ángel Mena toca para Cauterucho Cauterucho de Taquito pero para el jugador de León la cagó si se quiso ver muy cremoso quiso sacarle le echó demasiada crema a sus tacos y terminó tirándola a la mierda viene Cornejo Cornejo en medio campo ahí intenta observar a quien y se la quitan porque se durmió viene Arias Hernández con Méndez ahí apoyándose el cruzazol haciendo toques rápidos pero ya la volvió a perder la tiene Darío Burbano hasta ahora el partido se ha desarrollado totalmente en el medio campo de este estadio azteca para joderlo todo más si ahí están jodiendo más el pasto vean nomás el desgaste ya se ve es un desgaste considerable la verdad es que el tico es un pendejete el que le puso el pasto a este madreado vamos a ver que viene Cauterucho Cauterucho con Mena Mena con Rafa Vaca viene Rafa Vaca pero muy bien Rodríguez que le quita la pelota le dice aquí no pasas pero ya la cagaron viene Marcone le puede pegar Marcone disparo muy despacio de Marcone pasó cerca al disparo del contención muy 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 peligroso este que fue elegido mejor contención de la liga de Argentina esto va nada bueno fue un disparo pues el primero de todo el partido la verdad es que no llevaba mucha potencia intentaba colocarlo ahí en el lado más lejano del arquero Cota pero pasó muy desviado bueno tampoco tan desviado viene Montes toca para Navarro Navarro con Cornejo Cornejo toca para Darío Burbano que va a ser Burbano toca para Boseli que se puede dar la vuelta mejor toca para el Chapito y el Chapito que regala el balón y ahora viene el Jerry y le toca para Jesús Corona para que no se aburra porque no ha tocado la pelota con las manos en todo el partido si ya debe estar bien aburrido no ha tenido prácticamente nada nada que hacer en este partido me parece que se va a acordar de lo que de lo que vivió en Brasil y en Rusia prácticamente no hizo nada ya pues si no no jugó y aquí pues prácticamente está haciendo lo mismo a pesar de que esté en el campo vamos a ver que viene Méndez Méndez muy bien a defensa del equipo de León toca para el Chapito Montes muy bien ahí el jugador de Cruz Azul y a Fernández que le roba la pelota y empieza a tocar el equipo cementero toca Ángel Mena Mena para Rafa Vaca Rafa Vaca que recibe la barrida limpia completamente pero ya la vuelve a recuperar el equipo Cruz Azul y no la tiene Mena Mena con Rafa Rafa Vaca para Cauterucho pero Mosquera muy bien atento le quita la pelota viene el Chapito hasta ahora el partido ha estado de la verga muy aburrido este pinche partido verillado viene Balón para Cornejo Cornejo con el Chapito viene Bocelli Bocelli con Moreno Moreno que hace una gran jugada pero luego la termina perdiendo con Adrián Aldrete Balón para el equipo de León vamos a ver que viene viene Balón para Moreno otra vez con Moreno ahora Rodríguez tocan para el Chapito el Chapito que no se anima nomás la tiene y la toca parece que le quema la pelota viene Balón para Moreno parecía adelantado pero al final termina por estar ahí el Balón en buena posición la tiene el equipo de León en un saque de manos viene Rodríguez Rodríguez con Cornejo que le puede pegar hasta ahora nada ya se acaba el primer tiempo de este partido partido infumable de la máquina y de León ha sido un partido bastante verillado ahí está Mauro Bocelli encabronado ahí se ven los jugadores de Cruz Azul que están pues como que que pedo que está pasando no podemos hacer una jugada de peligro a ellos tampoco estamos viendo un partido de la verdad de la verga no si un partido bastante matracón la verdad es que el partido se ha desarrollado en un nivel bastante malo esta es la única oportunidad de gol que ha tenido todo el pinche encuentro ahí están los pinches crucesolinos que pagaron el boleto pues por lo menos en este primer tiempo no se les ha retribuido con un espectáculo digno no si no este partido ha sido muy malo hasta ahora esperemos que mejoren el segundo tiempo porque si no este va a ser un verdadero bodrio de partido va a iniciar el segundo tiempo con la pelota en los pies del equipo cruz azulino arranca el partido la tiene marcone toca para el número 6 lipschnoxky y viene cauterucho cauterucho con rafa vaca la tiene otra vez rafa empieza a tocar el equipo cruz azulino la tiene caute caute con rafa rafa otra vez con caute están tocando estos dos viene caute con elías hernández que mete grandes pases pero se la quitaron enfrentándose a sus excompañeros elías pero pues hoy no ha podido hacer nada mira balón para marcone la verdad es que estaba dormido y se la quitó el equipo de león la tiene el chapito montes el chapito que hoy no se ha visto la toca y bueno la tiene y la pasa para atrás no no mira vamos la tiene ah bueno por fin ahora fue de delante con moreno vamos a ver el chapito la tiene y se cumple sigue sin mantener la pelota por más de cinco segundos nomás la tiene y la toca ahí se la quitan parecía que por fin se perfilaba para hacer alguna jugada individual pero el chapito me parece que no está muy confiado no si nomás la tiene y la suelta viene balón para moreno moreno que tiene al chapito ahí va con él chapito por la banda intenta tocar para ese que era Bocelli pero muy bien la defensa del cruz azul le quita la pelota porque el pase era una reverenda mamada viene Ángel Mena por la banda de la izquierda a toda velocidad en este pasto madreado viene Ángel Mena mete centro a nadie pero muy bien la defensa ahí se andaba colando el jugador de cruz azul por poco y termina en peligro de gol ya se va José Iván Rodríguez se va a entrar el colombiano Alexander Mejía que jugó en el Atlético Nacional también en el Monterrey bueno estuvo en la plantilla del Monterrey la verdad es que nunca jugó vamos a ver viene centro de Adén Aldrete ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol del cruz azul! el equipo Chemo se va al frente con un gol de cabeza de Marcone parecía que el partido no iba a haber goles en todo los 90 minutos y tenía que aparecer el refuerzo bomba del equipo de la máquina cementera del cruz azul metiendo un gol de cabeza ven la cabezazo que metió tremenda metida de frente le clavó el gol al equipo de León impresionante no la verdad es que muy buen cabezazo quien diría que el cruz azul iba a encontrar tanto gol en este cabrón de Marcone tanto gol tampoco es a Jerez es un buen gol pero no mames bueno fue un buenísimo gol de Marcone la verdad ya se va Angel Mena va a entrar ¿quién? va a entrar Roberto Alvarado Roberto Alvarado el pinche jovencito este que está siendo la revelación para el equipo Crasusilino ¿no? si un jovencito que tiene capacidad esperemos que le vaya bien que explote su carrera y termine siendo un jugador importante para la liga y para la selección ¿por qué no? viene Marcone Marcone hasta ahora el mejor del encuentro el único que ha intentado meterla y ya la metió de cabezazo pero pues bueno si ya la caga ahí el cruz azul cuidado que viene el equipo de León viene el chapito Montes que no se ha cansado de regalar balones y dar pases sin relevancia viene balón ahí largo para el equipo de León porque pues realmente ese balón no lo iba a alcanzar ni siquiera Usainbol pero ya la quita Rafa Baca Rafa con Cauterucho al final termina quitándole el balón Mosquera ya la tiene Navarro Navarro con Cornejo en medio campo la tiene el chapito Montes chapito con Bocelli Bocelli de Taquito que bonito es lo bonito que bonito se juega el fútbol no es cierto se encuentra este partido si la calidad del partido es es pues ad hoc a la calidad del campo de juego no la verdad es que hay que decirlo el pasto de la Azteca es una reverenda mierda gracias al tico que puso este pasto la verdad impresionante su trabajo si 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 terrible viene Rafa Baca toca para Marconi que ya metió su gol tremendo Marconi viene el español Méndez que mete un reverendo balonazo al hombre invisible y bueno van a sacar a mi queridísimo Cauterucho y va a entrar Milton Caraglio jugador proveniente de los rojinegros del Atlas que desmantelaron todo su equipo y ahora están valiendo verga junto con las chivas si igual de madreado las chivas y el Atlas viene Cornejo Cornejo para Piris este que jugó en el Monterrey viene Luisito Montes parecía que por fin iba a agarrar el balón pero se la quitaron muy bien viene Roberto Alvarado jugador jovencito 19 años mete balón para Méndez Méndez que le pegue ay 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 casi mata el defensa con ese pinche trayazo la tiene Rodolfo Cota se hacen pelota los de León no terminan por despejar quieren salir tocando el esférico balón para este que es Navarro Navarro en medio campo toca para Cornejo muy congestionado el campo Piris número 4 para Alexander Mejía Mejía con Luisito ya por fin la roba Luisito se la quitó a Rafa la tiene Cornejo Cornejo con Darío Burbano Burbano empieza a tocar el equipo de León la tiene Navarro número 5 mete balón para Cornejo el equipo leonés no llega al área del Cruz Azul no ha sido peligroso en todo en todo en todo el partido viene Montes toca para Bocelli este jugador es peligroso en cualquier momento te puede hacer una jugada de gol así que Cruz Azul no la vayas a Cruz Azuliar te piden tus aficionados Chemos viene Barcone toca para Roberto Alvarado jugador jovencito gran velocidad vean como lleva la pelota como controla el esférico con gran calidad puede meter el centro parece que tumbaron no hay un jugador de León le vale verga al árbitro la tiene Macaraglio gol pero no vale si el árbitro marcó finalmente la falta que hubo la verdad es que estuvo bien bien marcada va a entrar Pedro Aquino el peruano este que jugó en el Lobos Guap la verdad es que no lo vi jugar porque los partidos de Lobos Guap pues quien chingados los va a ver no si no en la vida además no lo transmitían todavía los partidos de Lobos Guap la temporada pasada entonces pues o si los transmitían la verdad es que no sé pero pues en todo caso lo mismo que te dije quien chingados ve los partidos de Lobos va bien Caraglio Caraglio puedes entrar que bien recorta toca para Rafa Baca le pega no tocó para Marcone que le pegó de la verga Marcone que pasó bueno le pegó de zurda no es su pierna chingona y pues bueno ya se acabó Luisito Montes no hizo ni vergas va a entrar Emanuel Chachini Chachini este cabrón quien es ni puta idea ni puta idea me vale pito no sé si juega en el león todavía ese perro ni nos interesa la verdad no no nos interesa viene Bocelli toca para Navarro Navarro que toca con Piris que ya está por la banda derecha que está haciendo ahí ni puta idea viene balón para este que es Mosquera y va a centrar al final no pasó nada ya va a despejar Corona que apenas en el segundo tiempo aparece en este minuto 84 no se había visto el portero Cruz Azulino en todo el pinche partido increíble el pinche elón juega de la verga si 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 también el Cruz Azulino no juega tan bonito pero pues está sacando otra victoria más que lo posiciona como líder general hasta el momento viene Alvarado que buena atajada de Rodolfo Cota parecía que podía meter el segundo pero muy bien Rodolfo que saca ese balón que llevaba etiqueta de gol quizás se precipitó un poco Roberto Alvarado quizás era más factible meterle el gol a Cota cruzándole el balón a su lado izquierdo por abajito era imparable si lo hacía así si pero es joven todavía le falta hay que si lo que le metió a Tigres el pendejete de Nahuel Guzmán la recontra que agobiene al drete que mete buenos centros centro de Adrián el cabezazo que no llega es defensivo la tiene Bocelli Bocelli que ya no sabe ni qué chingados está haciendo en el campo no ha tenido oportunidades el león de hecho no ha tirado una sola puta vez en todo el partido increíble viene balón para Chichín y este cabrón que acaba de entrar mete balón para Mosquera cabezazo que no llega la tiene Domínguez el Cata que tuvo que sustituir a Pablito Aguilar por la exclusión que recibió ahí en el estadio de los Cholos de Tijuana en el estadio caliente que siempre terminan por expulsarlo en esa pinche plaza mira Marjón el autor de este gol mete gran pase ahí bonito para Caraglio Caraglio que se la regresa de cabeza qué bonito está jugando el Cruz Azul en estos últimos momentos tocando la pelota león mostrándoselas y diciéndole putos ustedes no la tienen pero ya se la quitaron pero ya se va a acabar el partido tiene tres minutitos ya se va a acabar esto el árbitro cualquier momento pita esta mamada se acabó el Cruz Azul termina ganando otro partido más y está como líder general de la liga mexicana a esperar lo que haga Pumas pero ya de la América pues aunque gane va a estar por encima un punto sí la verdad es que muy buen inicio de campaña del Cruz Azul pero no se emocionen seguidores cruzazulinos ya conocen esta historia los que siguen al Cruz Azul de hace unos 10 años sabrán que el Cruz Azul ha tenido torneos en los que ha sido un super líder que arrasa incluso a los otros equipos y al final en la liguilla se desinfla de una manera espectacular y terminan pues con las ilusiones de sus aficionados sí yo supongo que en esas épocas muchos se suicidaron porque pues es peor el golpe es más duro cuando piensas que va a ser algo bueno y terminas valiendo verga por lo menos los últimos aficionados cruzazulinos no calificaban no se ilusionaban tanto sabían que su equipo valía verga y ya pero ahora que están ganando cuidadito cuidadito que se ilusionan y al final los terminan eliminando a ver si no se suicidan varios esto ha sido todo espero les haya gustado este pinche video si fue así denle like y suscríbanse les ha hablado el pinche Lucky Games buenas noches o días o mañanas o me vale verga no